Tinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkink Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Quiero a mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a todo el mundo cantando En la calle crecí Fuego Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Quiero a mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a todo el mundo cantando En la calle crecí Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Quiero a mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a todo el mundo cantando No, 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 no.